Bueno, pues ya estamos sin Galway. Resulta que te cobran 4 euros para aparcar 2 horas, pero no está señalizado en colores, así que como no te enteres, te ponen un cepo y es lo que te lleva. Muy turístico esto. Mucha agua, mucho verde. Muy Irlanda. En la costa oeste. 2 horas de Dublín en coche. Bonito. Y aquellas son las casitas de colores que salen en las fotos turísticas de donde metes en internet. En la que el español está por ahí, ahora que más. Gracias. Gracias. Gracias.